Have you ever failed? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Que onda amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video Un saludo, les mando un saludo a todos Y a todos los nuevos suscriptores Que se han estado suscribiendo, muchas gracias Este video mas o menos es como Detallando las cositas del Mustang amigos porque les faltan Unas lucecitas Como pueden ver a este Mustang no le he ponido nada De LED adentro en el tablero Ni aquí Así que es lo que voy a hacer ahorita, le voy a poner Luces LED Lo que es aquí, y bueno amigos Este video nada mas es como detallando Voy a detallar unas cositas que le faltan al Mustang Y al Ranger, no es nada Como de mecánica ni nada por así Pero ahorita les voy a decir Que es lo que le voy a hacer Así que acompáñenme a ver este video amigos Un saludo a todos Bueno amigos como pueden ver yo ya quite Las vistas de plastico que van aquí La del radio Y la del shifter Lo que voy a hacer Le voy a poner luz LED Lo que es aquí en esta parte Porque La verdad no se mira nada No se si alcanza a ver en la cámara A ver Ahí alcanzan a ver que es color verde Pero no alusa nada de noche Igual aquí también le voy a poner luces LED Como le hice a la Ranger Ahí está prendida Y no se ve nada Así que Es lo que le voy a hacer ahorita amigos Ahorita voy a quitar lo que es Los tornillitos Y le voy a poner la luz LED De hecho aquí las tengo Voy a checar si son Si le quedan estas O si no le voy a poner estas Bueno para quitar esta parte Van a necesitar Un dadito así de estrella Porque los tornillos Están aquí Lo que es aquí Tiene dos Y la verdad Eso se lo estoy diciendo Para que no quiten Toda esta parte Porque Es un show Quita todo esto Así que lo que vamos a hacer Nada más Vamos a meter el desarmador Por aquí Con cuidado Y lo vamos a quitar Los dos tornillos Que están acá Acá está el otro También lo metemos ahí Con cuidado Y le quitamos Y eso es para no quitar Lo que es toda esta base amigos Así nada más Ya lo podemos sacar Para arriba Y cambiarle Lo que es la luz Bueno Ya quita aquí los tornillos Los que les había dicho Y Aquí está el foquito Ese foquito Va a ir aquí abajito Ese es el foquito Que les digo Vamos a prenderlo Ahí está Bueno Ahorita voy a cambiar Ese foco Pero Aquí todavía Está el color Verde Como Así como la Ranger Ya ven que estaba también verde Así que lo que voy a hacer Voy a quitar Ese color verde Y voy a tener que quitar Esta parte De aquí Esta nada más Se quita muy sencilla De aquí Bueno y una vez que hayan Despegado La parte Ya nada más Es de Calentar poquito Los plastiquitos De atrás Que vienen siendo estos Y ya nada más Los quitan Como aquí los quité yo Y así es que me pueden quitar Esta parte Y esta es la parte Que les digo Que no Esta parte nada más La quitan Y es la que No les deja Dar el color fuerte Así ya nada más Van a tener esto Y se va a ver Muy muy bien Así que Es lo que voy a hacer Ahorita Como quiera Ahorita voy a limpiar Esta parte Porque esta Super sucio Amigos Así que ya una vez Que lo hayan quitado Les recomiendo Que limpien bien Todo esto Y toda la base Para que quede limpio Miren Así que es lo que voy a hacer Ahorita Voy a limpiarla bien Y ya la voy a poner Para atrás Bueno aquí ya tengo El foco El LED Ahora vamos a calar Lo que prenda Ahí lo alcanzan A ver Y Ahí está Prendido Así que Vamos a poner Ya todo Para atrás Para después Cambiar Los LED Los focos De este Control del clima Bueno Ya termine De instalar Todo Como iba Ya nada más Le voy a una Limpiada Aquí Limpiada Bien Y ahora Lo que voy a hacer Amigos Es Instalar Las luces LED De este Este es un poquito Más fácil Que este Lo difícil De este Es que Pues tenemos Los tornillos Están bien escondidos Ahí se alcanzan A ver Están aquí En la orilleta Pero Todo se puede Así que Ya ahorita Voy a seguir Con este Para ver Como Chequen Ahorita Ya está Escureciendo Y no se Alcanzan A ver Nada Muy apenita Se ve Miren Este Como se ve Bueno amigos Ahorita Voy a cambiar Esas Y ya Ahorita Que oscurezca Porque ya Está escureciendo Las voy Aprender Las luces De noche A ver Como se Miran Bueno amigos Por fin Pude terminar La verdad Este si Quedo Super Blanco A ver Si se Alcanza De la Cama El de Aquí Si quedo Jalando Bien Pero El problema Que tengo Aquí Es que Yo le puse Esta carita Blanca Y la carita Blanca Viene Como Un Azul Así que Ahorita Se los voy A enseñar Pero Ya Así Lo voy A dejar Porque También En el futuro Pienso Cambiar Lo que Es Este Es Color Blanco Y Dale Otro Color Igual Al que Está Haciendo Aquí Así que Les Enseñarles Como Quedo Have You Ever Fell Are You Listening Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh As You Bueno Amigos Yo me despido Aquí Voy a terminar El video Nada más Les quería Dar Esta No pude Hacer Lo Lo que Le iba A hacer A la Ranger Pero Ya Será Después Ahorita Nada más Fue Lo que Pude Hacer Terminar Esto Y Poner Las luces De ahí La verdad Me gustó Como Se mira Porque También Se los Voy a Cambiar El Tablero Como Pueden Ver El Tablero No Se mira Muy Bien Y Le Quiero Poner Algo Así Como Este Unas Micas Blancas Y Que Se mira Así Y Ya Pues El Radio Se mira Blanco Este También Dejen Saber En los Comentarios Amigos Que Piensan De Como Se Amigos Que Piensan Y También Si Quieren Que En El Proximo Video Les Mande Un Saludo Dejen Su Comentario Aquí Y Bueno Amigos Aquí Voy a Terminar Entonces El Video Nos Vemos En Un Nuevo Video Un Saludo A Todos Y Ya Saben Que Me Ay Mucho Dándole Un Like Al Video Compartiendolo Y Suscribiendo Al Canal Hasta Luego Amigos Un Saludo